Ok, vamos a continuar nuestro curso de C y vamos a terminar nuestra investigación de print-ed. Tuvimos muchas, muchas cosas de print-ed y vamos a ver uno o dos más y después vamos a iniciar con el escáner para ver cómo salen. Entonces, vamos a iniciar con nuestro programa dieciocho aquí y pienso que tal vez podemos crecer el tamaño un poco. Ok, bueno. So, en este programa, ¿qué tenemos? Ok, iniciamos nuestro programa con nuestro includestandardio.h como más o menos todos los programas existentes. Y después vamos a usar el preprocesador para crear una constante. Recuerda que podemos crear constantes con C o con el modificador const o podemos usar el preprocesador del compilador para reemplazar, en este caso, todas las instancias de la palabra blurb con la cadena de imitación auténtico antes de compilarla. Se llama el directivo de preprocesador. Entonces, vamos a definir nuestra constante en esta manera y recuerda, no podemos cambiarle, solamente podemos usarla. Después, vamos a escribir adentro de diagonales para ver tamaños. Entonces, vamos a escribir literalmente los diagonales y después podemos ver cuánto espacio ocupa adentro. Y en el primer vamos a poner por ciento dos S. El por ciento S en general se usa para escribir un string, que es divertido porque no existe un string en C, pero si existió, usamos el por ciento S para escribirlo. Actualmente en C no existe un string, es una cadena de caracteres, es un arreglo, no existe un string. Pero existe el carácter de formato por ciento F para escribir, dos cadenas de caracteres que en otro lenguaje se llaman string. Y el dos dice usar el mínimo de dos espacios para escribirle. Bueno, en este caso, blurb tiene muchos más de dos espacios, entonces es relevante. Él va a usar dos o más espacios para escribir blurb, que tiene que dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, parece diecinueve, actualmente es veintiuno, pienso, pero vamos a ver las partes. So, blurb. El segundo usa primer con por ciento veintiséis S que dice, usa veintiséis espacios para escribir el blurb. Recuerda que si no usamos el menos, él va a justificar a la izquierda, a la, disculpa, a la derecha. Entonces, él va a escribirle a la derecha y enfrente, él va a agregar cualquier número de espacios que son necesarios para ocupar veintiséis espacios. Por ciento veintiséis S para escribir blurb. Aquí escribimos solamente una cosa de medida que podemos medir. Después tenemos, por ciento veintiséis punto cinco S. Esto es interesante. Él dice al leer solamente cinco caracteres de blurb, y ocupa veintiséis espacios para escribir las cinco primeras letras, I, M, I, T, A. No más. Punto cinco con un porciento S dice cuántos caracteres leer, y el veintiséis antes del punto dice cuántos espacios a ocupar, justificada, a la derecha para escribirle. Lo vamos a ver. Y después tenemos otra medida aquí, y tenemos negativo veintiséis punto cinco. Entonces, otra vez va a leer solamente cinco de los caracteres de blurb, que es I, I, M, I, T, A, y va a ocupar veintiséis espacios para escribirle, pero esta vez va a justificarle con el negativo a la izquierda y poner los espacios a la fin. Pienso. Él dice. Vamos a ver. Entonces, al fin tenemos nuestro return cero, porque main es una función de tipo entero, entonces debemos regresar un entero de un tipo o un otro, cero para indicar éxito, y vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a compilarle y ver. So, aquí vamos a CCLA y vamos a CAT, CCLA, OPS, ROG, dieciocho, ¿verdad? Sí. Para ver el código. Y después vamos a GCC menos WALL para hacer todos los errores y situaciones, y después vamos a poner en optimización por treinta y dos bits, y después vamos a decir que el programa de salida se llama PROG 18 y la entrada se llama PROG 18, es con P mayúscula, o? 18, C, T mayúscula. Y no errores. Entonces, vamos a ejecutarle y ver qué pasa, veinte y dieciocho, ¿verdad? Ya. Entonces, tenemos el código aquí, y tenemos el resultado aquí. So, el primer es escribir con sólo dos espacios, dos S, dos o más, va a usar el mínimo de dos, pero ¿por qué blur tiene veinte y algo? Es relevante, él va a usar veinte y algo para escribirle aquí. Aquí, decimos, usa veintiséis espacios para escribir lo mismo, y es positivo, entonces debe justificarle a la derecha. Entonces, aquí, él está justificada a la derecha, y él va a agregar seis espacios en el frente, para ocupar veintiséis espacios por este código aquí. Y tenemos nuestra herramienta de medida aquí para facilitar medida. Aquí, recuerda, que decimos que queremos leer sólo cinco espacios, cinco caracteres de la entrada, y usar veintiséis para escribirle, y es positivo, entonces queremos justificarle a la izquierda. So, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco caracteres justificada a la izquierda, usamos veintiséis para escribirle. No sorpresa. Y, finalmente, con el fronter, lo mismo de anterior con el negativo, solamente decirle, escribe los cinco que va a leer justificada a la izquierda, usando veintiséis espacios. Y mira, I, M, I, T, A, y todo más, son espacios para ocupar los veintiséis espacios. Entonces, ¿cómo usar modificadores de caracteres de formato por porciento F? Diferente de porciento D. Diferente. ¿Qué? ¿Son preguntas? Bueno, continuamos con nuestro programito... Diecinueve. Diecinueve. ¿Y qué tenemos aquí? Diecinueve. 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 Ok. nuestro spdio.h como normal y después vamos a usar el preprocesador para definir un constante otra vez que se llama páginas. Recuerda que si no le gusta acentos en nombres de variables y tiene muchos problemas, entonces no pongamos un acento por páginas. Y vamos a asignar el número 336 a el variable constante páginas. Y vamos a definir otra constante que se llama palabras y vamos a asignar 65618 que es uno más del límite del entero. Uno más del límite del entero. Aquí vamos a declarar nuestra función main, función de tipo entero sin argumentos y vamos a declarar un variable num. Num vamos a declararle por un variable short. Short es en short entero. Y vamos a asignar páginas por su valor. Y después vamos a asignar a short un emnum. So, vamos a declarar emnum, otra de tipo short, y vamos a asignar el negativo de páginas. Entonces, negativo 336. A, M, menos, no, emno, que los dos son shorts. Entonces, no debe ser problema ese número suficiente pequeño, páginas, sí, pequeña que puede ocupar en short sin problema. So, print F. Num como short por ciento HT, que es el especificador natural por un short entero, y como unsigned short por ciento HU. Vamos a ver qué pasa si lo escribe en las dos maneras. No. Después, debe ser no problema, una manera o la otra. Debemos ver el mismo, 336. Vamos a ver. Ver, aquí, negativo no como short, y este es su carácter de formato natural por un short entero que tiene signo. Pero vamos a escribirle también como un unsigned short con el porciento HU. Y aquí vamos a ver cosas muy interesantes. Muy interesantes. Para grande negativo, me imagino. No, no puede ser negativo, es unsigned. Ah, sí, sí, sí. Bueno, número grande en lugar de número negativo. Tengo una idea de qué vamos a hacer, pero va a ser algo, algo que no es que esperamos. No va a dar los negativos 336. Pero el porciento, o no, el menos HU va a decirte que no debes, pero al menos. Pero solamente es una recuación. Exacto. No se me erró. Exacto. Entonces va compilable. Entonces, después vamos a decir num como int. Entonces vamos a escribirle por ciento i. Bueno, no debe ser problema. Es más grande y tiene signo, entonces no veo el problema. Y como car por ciento c. Esto va a ser interesante. Esto va a ser interesante. Finalmente, vamos a escribir palabras como int. Palabras es sesenta y cinco miles como un signed int. Entonces vamos a ver. Es actualmente uno más grande que podemos poner en un signed int. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tal vez cero. Tal vez basura. Tal vez va a ser diferente. Y aquí vamos a escribirle con el short. Esto va a ser interesante también. Y aquí vamos a escribirle con el carácter. Esto va a ser interesante. Entonces, vamos a escribir el mismo número como tres diferentes maneras. La razón es a mostrarte que C no va a ayudarte. No es como PHP que dice, oh, es más grande, vamos a cambiarle para ti. Ajá. C no va a ayudarte. Él va a ayudarte. Él va a ayudarte exactamente que le pide. Precución que pide de los días. Los dioses van a divertirse y van a ayudarte. Vamos a compilarle a ver que tenemos con el programa diecinueve. Y así nueve. Aquí, diecinueve. Y diecinueve. Y dice, no problema. No warnings. No, dice, si es que quieres. Bueno, tu vida. Sí. Y ya. Y tenemos el código aquí. ¿Dónde es el código? No código. Me voy. Vamos a poner el código. Cap. Punto C. Ok. Y tenemos el código. Y vamos a ejecutarlo. Mejor. Ok. So. Vamos. Número. Num como short. Tres treinta y seis. Tres treinta y seis. HD. No problema. Natural. Natural. Como unsigned short. Tres treinta y tres. Otra vez. No problema. Otra vez. No es problema. Negativo. No. Como short. Otra vez. No problema. Natural. Y como unsigned short. Ups. Mira. Mira su tres treinta y tres. Se escribe tres treinta y tres negativo. Con un especificador de formato de unsigned short. Mira el resultado. Sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco menos trescientos treinta y cinco. Sí. No. No. No es buena idea. Es tu responsabilidad usar el especificador correcto. Otra vez. Se va a darte resultados. No. ¿Tú que yo? No. Es porque es necesario conocer todos los especificadores. Quién son natural para qué. Y quién usar dónde. Otra vez. Es el tipo de resultado que debes esperar de tu programa. Basura. Mira. Aquí. Vamos a escribir. En esta línea. Como entero. No es problema. Porque entero es más grande. Y es natural. No es problema. Pero. Vamos a escribirle como carácter. Y mira. Nos da el P. Es el carácter trescientos treinta y seis. ¿Cuál es el problema con esta foto? La tabla ASCII tiene solo ciento veintisiete. ¿Volvió a empezar? Tiene solo ciento veintisiete. ¿Qué es carácter trescientos treinta y seis? Pues sí. Vamos a ver más tarde por qué. Pero. No existe carácter tres treinta y seis. En tabla ASCII. Cero hasta ciento veintisiete. Y en ASCII extendida. Solo hasta dos cincuenta y cinco. ¿No? Y no pienso que. No pienso que ASCII extendida existe en UNIX. Pienso que es una cosa de dos. Pero ya no. Vamos a escribir palabras que es un gran número. Uno más de tamaño de un entero. Vamos a escribirle a uno más de tamaño de... Oye, no. Vamos a escribirle como un entero, como en short y como en carácter. So, como un entero dice, no es problema. Lo escribí. ¿Verdad? Sí. Como en short... Perdimos sesenta y cinco mil más o menos. ¿Dónde se fueron? Si el banco se... Se corta tu depósito con esto, vas a hacer un pequeño problema. ¿No es para la conducción? No, no. Otra vez. Es tu responsabilidad usar el carácter formato natural. O sea, va a escribirle para ti. Él no tiene problemas. Si quieres esto, es bueno. Oh, mira. Escríbele con el carácter. El carácter de Adki sesenta y cinco seiscientos dieciocho es en mayúscula R. Oye, Richard, no hace iteración. Va y viene, va y viene. Y cuando se encuentra sesenta y cinco seiscientos dieciocho, porque se da esa red. Pero vamos a ver por qué en un momento. O sea, que le esté dando vueltas a... Pero la cosa importante aquí es que es nuestra responsabilidad en sí. Usar un carácter de formato correcto para escribir los resultados. Porque sí dice, si te quieres esto, tú que yo. Él va a darte, no problema. No es un lenguaje como PHP que dice, oh, pobrecito, le usa la mala cosa, va a corregirle para ti. Va a darte, ¿qué te pide? ¿Qué te pediste? So, preguntas. Richard, la documentación oficial para los formatos es MAN3Printed? ¿Es qué? La documentación oficial para los formatos de Printed. Eso es un MAN3. ¿MAN3Printed o MANPrinted? ¿Cómo MAN? Ah, Printed es también la comando línea que tienes que poner. Sí, va a ser MAN3 o 5. ¿Printed o es 3? Ah, sí, es 3. Es 3. Otra vez va a darte el comando en BIM, User BIM, que se llama Printed, que no va a ayudarte mucho. Y yo no sé si él va a darte todos los caracteres de formato, tal vez. Ok, sí, MAN3Printed tiene muchos aquí. Ah, sí. Viene TNH. Ah, sí, son muchos. Richard. Ok, sí. El cómo de ahí no lleva acento, no lleva tilde. ¿Cómo? ¿Cómo? Corrígelo en la wiki. ¿Qué cómo? Esos cómos no llevan tilde. Corrígelo en la wiki. Ah, sí, sí. Yo no le lleno. Porque es, 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 por las reglas de español no llevan acento en este caso. Solo cuando dicen es cómo debes de hacerlo. Oh, pregunta. El cómo en esta manera debe ser sin acento. Oh, pensaba que dijiste tilde. Estoy buscando tilde. ¿Dónde es tilde? Es que la comita que marca el acento se llama tilde. No, tilde es el... Tilde es el... Tilde es el de la ñ, ¿viste? Es, tilde es... Todos esos signos se llaman tilde, creo yo. Pero no estoy seguro. Yo acabo de leer que se llama tilde. Acento es cuando uno lo pronuncia y tilde es para marcar... Es tilde. Este carácter allá es tilde. Es tilde. Cuando dice programación tilde, es este carácter. Ok, Richard. En español, cuando algo le pones una seña lo estás tildando. Oh, tal vez estás tildando, pero con un acento, no con un tilde. Tilda, tilda tus acentos con acentos, no con tildes. Porque tilde es específicamente este carácter en computación. Y es un carácter que usamos mucho, ¿entiendes? No, 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 no acepta los acentos cuando presenta resultados. Ok, otra pregunta. No, no estamos hablando de fotografía. So, vamos a ver por qué... Este no soporta... ¿Por qué se escribe carácteres R y cualquier cuando le da el número grande? So, ¿dónde estamos? Cursos... Muchos cursos... Sí... ¿Por qué se escribe con una letra? So, mira nuestro número, short 336. Él ocupa 16 bits. Entonces, es su código binario. Pero el carácter ocupa solamente 8 bits. Entonces, si usamos los últimos 8 bits o los 8 less significant bits para poner el espacio de un carácter, vamos a perder este bit. Porque no tengo espacio a guardarle sin carácter, tiene solo 8. Entonces, si guardamos 336 sin este bit, nos da el carácter, ¿qué? 50... 50... 50 exidécimal. Entonces, vamos a... Man... 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 Sí... Vamos a... Man... Man... Y vamos a ver aquí a carácter... 50 exidécimal. Y... Mira... Es una P. Es una P. Mira... Es una P. Es porque... Es porque... Es porque... Y es porque cuando pusimos el 65,518 o cualquier, tuvimos un R. Porque... Él usó solamente los 8 less significant bits y le tiró todo más. Y se traduce a mayúscula R que es carácter 82. Exidécimal... 52. Exidécimal. Es porque... Entonces, es una explicación de por qué no es un misterio totalmente lógico. P. P. Él no ha quedado claro. Usted no soporta los acentos en los resultados o en la programación. N. Él no soporta variables que tienen acentos. Si declaras una variable con una palabra de acento, sí tiene problemas. Puede usar cadenas y puede usar acentos para imprimirla y todo, pero no puede declarar un variable que se llama algo que tiene un acento en su nombre. Ok, continuamos. Número 20. No, eso va a ser divertido. Vamos a divertirlo. So, tenemos un float. Tenemos nuestro programita con include standard.io.h y es un tipo de función main de tipo entero como normal, sin argumentos, y declaramos un variable float que se llama n1, y al mismo tiempo de declararle, vamos a asignar el valor 3.0 a n1, que es el float. Vamos a declarar un doble. Un doble, recuerda, es como un float, pero más grande. Vamos a declarar un doble, que se llama n2, y vamos al mismo tiempo de declararle, asignar el valor 3.0 al doble n2. Vamos a declarar dos longs. Recuerda que long es el long int. Puedes decir solo long y sabemos todo que es long int, que tiene signo. Recuerda que floats y doubles, por definición, tiene signo. Entonces, no es necesario decir sign, y no existe unsign, por el float o el doble. Por definición, tiene signos. Y long es el int, entonces tiene signos. Y vamos a asignar números enormes. ¿Qué? Ah, uno, dos, tres. Dos billones. ¿Verdad? Veinte. Dos. Sí. Dos billones. ¿Denso? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos millón. En español son dos mil millones. Dos billones. Dos diez. Dos mil millones. Ok. ¿Verdad? Dos mil millones. Y a float. Y vamos a asignar a N4, a nuestra long, disculpa, dos mil millones a nuestra N3, que es un long. Y a nuestra N4, vamos a asignar un mil doscientos treinta y cuatro millón quinientos sesenta y seis mil ochocientos noventa. Yo no sé por qué, pero es que vamos a asignar. Ok. Entonces tenemos cuatro números asignados a cuatro variables. Un float, un doble y dos longs. Con printf vamos a escribirle con conversiones naturales. Entonces el primer número es en float, entonces vamos a usar por ciento F. El segundo número es en doble, entonces vamos a usar por ciento LF, long float, que es el natural por doble. No usa F por doble, porque tal vez va a ser más grande que puede escribir con F. Y después, resultados muy interesantes. Después, el número long, N3, vamos a usar LD, y el otro long, LD también, long decimal, long int. Y vamos a escribir N1, N2, N3, N4, con sus caracteres de conversión natural. Entonces, no debemos ser sorpresos. Pero después, vamos a escribir con por ciento por ciento, recuerda, en C, por ciento por ciento es la manera de escribir, literalmente, por ciento. No es el carácter escapada con el diagonal. O sea, por ciento por ciento si quieres un por ciento. Entonces, por ciento, por ciento, punto, uno, E, es que va a escribir, literalmente, dos puntos. Y después, vamos a escribir otra vez, en el uno, dos, tres, cuatro, pero esta vez vamos a escribirle por ciento, punto, uno, E. Entonces, dice, escribirle en formato de exponente, usando solamente un dígito significo decimal, y no dice cuántos espacios ocupa. Y aquí, dice, escribe el doble en la misma manera, y en manera exponencial, usando solamente un dígito de precisión. Y aquí, lo mismo por el long, y lo mismo por el otro long. Entonces, vamos a escribir los cuatro variables, todo, con por ciento, uno, E, exponencial, usando solo un dígito de precisión después del punto, y sin decirle cuántos espacios ocupan. Vamos a ver qué tenemos. Después, vamos a escribir, en el uno, dos, tres, cuatro, como por ciento, L, D, como decimal, decimal, decimal largo. Esto va a ser interesante. En el uno, que es el float, ajá, tengo no idea que va a escribir, pero no va a ser tres. En el tres, que es el long, vamos a escribirle long, debe ser ok, pienso, y no veo problema. Y, lo otro, tampoco, no veo problema. Vamos a ver. Al fin, vamos a decir que terminamos con éxito para regresar nuestro intero, para satisfaccionar nuestra declaración de la fusión main-in, y vamos a ver qué pasa. Vamos a... Q, el otro Q. So, antes de todo, vamos a... Q, el otro Q. O, no, vamos a compilar. Veinte, ¿verdad? Veinte. Veinte. CD. ¡Oh! So, si tiene poco de información para ti. Él no está muy feliz. Él está gritando. ¡Guau! 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 Pero al mismo tiempo, él está gritando en una manera precaución. Entonces, él dice, me voy a darte. Pero, buen suerte. En mi opinión, deben de... debe de ser un error. No, eso no es un error. Sí, yo entiendo, pero debe... Si por razón o otro, quieres escribir un programa que... Escuchas, la opción que le das al GCC es O mayúscula 2. Esta es una optimización. Pero es O o cero. Es O. Mayúscula O. Es mayúscula O, optimización del tipo 32 bits. Entonces, él dice, en línea 14, el formato por ciento U espera en doble, pero argumento 4 tiene en long int. Así que, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde está? Mente. Así que, aquí, él dice que aquí y aquí, él no está feliz a escribir los dos longs porque usamos notación exponencial por flots y dons. No por enteros, no por enteros. Es porque él está gritando. Y aquí, por el 5, o un error, un warning, precaución por él, imprecación por él. Después, en línea 16, él está gritando que estás escribiendo con el formato L. O, el 8, o un error, un error, un error, un error, un error, un error. Y aquí, sí, él dice que es long, pero tiene en doble. Bueno, el problema que tengo es que dicen que es argumento 2 y 3, y pensaba que fue argumento 1 y 2. Es que también tienes argument 5, as long as, como que no está. Bueno, él está gritando de, esta y esta, que vamos a escribir con el entero. Pero son dobles, y chlots. Y él está gritando. Pero es que mira, dice, en la segunda línea, la tercera línea dice, Format expects type double, but argument 5 has... Sí, el primer argumento es el primer argumento. Ah, ya. Y los otros siguientes argumentos. So, la cosa que quieres escribir literalmente es tu primer argumento. Ok. Entonces, él está gritando que estás usando caracteres o formatos incorrectos para escribir tus cosas. Y entonces, bueno, pero mira el resultado. Entonces, tenemos con naturales tres puntos, y naturalmente nos da seis espacios de precisión, si no decimos cuánto queremos. Y también, tres espacios de precisión. Y nuestra LED y nuestra LED. Sí, no problema, no sorprende, porque usamos los caracteres, los formatos naturales para los valores. Pero aquí, tres punto cero, e a el diez al cero. Diez al cero es uno. Tres punto cero por uno, tres punto cero. ¿Qué es correcto? Esto. Esto yo no entiendo. Lo dije, usar... El mismo. Y yo no veo por qué nos dan errores. Están viendo la columna equivocada. Es una regla. Oh, ok. Aquí, ¿no? Bueno. Es correcto. Tres al uno. Tres al diez al cero. El diez exponente, exponente cero que es uno. ¿Qué es correcto? Pensaba que fue él. Ah, yo no entiendo. No, esto es correcto. Pero, aquí. Vas a escribir un cero. Y en manera de exponencial, y es de dar número uno, de cuarenta y seis lugares de precisión. ¡Wow! Increíble. No, cuarenta y seis espacios antes del punto. So, billones de billones. Yo no sé, es enorme. Pero es incorrecto. Y aquí, otra doble, otra entero. Vamos a escribirle. Y, él es pequeña. Pero incorrecto. So, otra vez, es tu responsabilidad en sí usar el carácter de formato correcto. Otra vez. Con suerte. Y, finalmente, vamos a escribir nuestros, ¿qué? Nuestros números. Otra vez. Pero, hasta esta vez, cómo fueron long dobles, long decimales, long enteros. So, el premier, tres punto cero. Sí, sí, el tres punto cero. ¿Dónde fue el tres? Perdimos el tres. Ups. No le gusta escribirse en flow como en decimal, con el entero. Y, mira, tres como, tres doble como en entero. Oh. Sí, yo tuve lo mismo. Es un gran tres. Y aquí, se escribe tres. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh. So, dos, fue el que, en inglés, pero, ¿qué fueron? Sí, es un problema de línea. Oh, ok. En inglés es dos, ok. Es dos mil millones. Ajá. Tal vez es un número poco más grande que podemos poner en unsigned long doubles. Tal vez debemos usar en unsigned, o tal vez debemos usar en long longs. Tal vez. Parece. Pero, en mil sesenta, setenta y cuatro millón doscientos sesenta y seis mil ciento doce. No tuve problemas. Este es uno más que podemos escribir en el long int. Signed long int. Entonces, vamos a escribirla tal vez con el unsigned long int. Tal vez. So, ¿dónde está? D.I. Prog veinte punto seis. Para ver si es mi imaginación. O no. So, uno, dos, fue tres. ¿Verdad? Sí. So, él aquí. So, vamos a escribirla con el long unsigned. Y vamos a compilarla otra vez. Y él va a pintar otra vez. Y vamos a ver esta vez. No lo escribí. Pero, tienes que cambiar la decoración arriba también porque todavía está decorado como un long. Yo pienso. En lugar de unsigned long. So, aquí tienes que poner en frente de esto. Sí. Sí. So, vamos a poner aquí. Vamos a ver. En frente de long poner unsigned. Bueno, aquí vamos a cambiar esta a punto cama. Aquí vamos a cambiar a unsigned. Recuerda que unsigned y unsigned long son mismo. ¿Qué? ¿Qué es poner long también? No, son mismo. Podemos. Oh, ok. Pero en esta versión. Pero depende de la compiladora. Sí. Este compilador son mismo. Y aquí vamos a declararle long. ¿Ok? Ok. Sí. Eh. Yo pienso que no están alineando porque en la pila que hace muchas cosas extrañas cuando pongas cosas incorrectas porque no están alineados en la pila. Sí, no sé. Es curioso. No. ¿Dónde es él? Todo, todo, no puedes cambiar en nada cuando no son correctos los parámetros de frente porque uno piensan es más cortito y todo. Si uno afecta a la afección, afecta a la otra. Sí. Entonces para verlo debemos borrar los errores. Pero, te da cosas. Es tu responsabilidad asegurar que debe escribir todos los caracteres de formato correcto o más grande que necesita. No usa exponentes, manera de escribir la exponencial por enteros. Otra vez, los resultados no son predictables. Y como dice Donald, tenemos errores aquí. ¿Y por qué tenemos errores aquí? Esta podemos escribirla correctamente, pero no sirve. Él piensa que es cuatro bytes, pero en realidad pusiste ocho en la pila y se mueve todo. Sí. Entonces, es tu responsabilidad en sí. Sí es el lenguaje de responsabilidad. Él no va a ayudarte. No es PHP que dice, oh pobrecito, vamos a ayudarte. Ah, ah. Él dice, pobrecito, vamos a enseñarle. Sí. Muy divertido, sí. Vas a ver cuando te le enseña a no usar un puntero sin asignar un valor. Cuando él reescribe todo tu disco duro con Hola Mundo. Sí, vas a ver. No preguntas. Sí, no respondo. Pero es el punto de este ejercicio. Es enseñarte que es tu responsabilidad. Él no va a ayudarte. ¿Puedes decirlo acá? Entonces, vamos a ver, tal vez, uno más. Veinte y uno. ¿Qué diversiones tenemos allá? Estoy cierto que tengo diversiones. Otra vez, como normal, tenemos nuestro STDEO. Noventa y nueve punto nueve por ciento de todos tus programas van a usar este header. Es el header principal por ZLFC. No, es muy importante este header. Tal vez va a usar otro, pero va a usar este. Vamos a declarar nuestra función main con función de tipo int, sin, parámetros. Y vamos a declarar dos enteros. Mira, podemos declararle como normal int y dos para usar comas para separar los dos. No es necesario escribir int y dos. Y, por último, tenemos una asignación de un valor cien a esta variable de tipo interno. Tiene que ser H2O. H2O. Sí, es verdad. Debe ser O, no cero. Es verdad. H2O. Pero es legal el nombre. Es cambiable. Sí, por H2O, por agua. Después tenemos otra variable que se llama valor regresado. Y punto cama para la fin de la declaración de los enteros. No. Vamos. En general, funciones tienen valor. En general, funciones tienen valor. A veces, puede usar el valor por argumento de otras funciones. Otras veces, los valores son para indicar éxito o falla. En printf, el valor que regresa a printf es el número de caracteres que escribió. Escribió. Es el valor de printer. Él va a regresarte el número de caracteres que escribió. Entonces, podemos guardarle si queremos. Entonces, vamos a guardarle en un variable que se llama valor regresado, que no tiene valor inicialmente. Vamos a guardar el número de caracteres que escribió Rites cuando le da estas cosas. Ok. Entonces, tenemos por ciento de C. Por ciento D es un carácter de formato por un entero que va a sustituir cien. Y C, la letra C por celsius o centa grado, es la ebullición del ángulo, línea nueva, fin de cadena y coma y los variables que vamos a asignar a los caracteres de formato. Entonces, debe regresarnos el número de caracteres que va a escribir y vamos a hacer una pequeña sorpresa. Y tenemos una regla para medir. Y después, vamos a poner printf, la función printf escribió por ciento de caracteres. Y vamos a poner el valor que regresó printf. Y vamos a ver en pequeños sorpresos. So, vamos a compilar. Veintiún. No problema. Y vamos a... Cap, el corredor. Pero veintiún. Cap, más corredor. Y vamos a ecu tabla. Y ya. Entonces, mira. Ciento C. Esto no es sorpreso. Ciento D. C. Usa este valor que es ciento. No problema. Ciento C es el ebullición de agua. Y el parece que ocupa, ¿qué? Treinta caracteres. Cero caracteres. Treinta. Oh. Treinta caracteres. Nueva línea es uno. Y nul es así. Sí. Nueva línea es uno. Y nul. No, él no escribe el nul. Él usa el nul internamente para decirle fin de cadena. Pero no va a escribir. Bueno, vamos a ver. Enviamos a Hexdo. Y vamos a usar Hexedit para ver qué pasa. No. Hexedit. Hexedit. Sí, yo voy. So. Tenemos a bla 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 aquí. Ebullición. Ah. Ah, ok. E es I, C, I. O acento ocupa dos caracteres. Caracteres especiales ocupan dos caracteres. Entonces, es porque tenemos treinta y dos. Treinta más el extra aquí, más la línea nueva aquí. Entonces, dieciséis, más dieciséis, más dieciséis, treinta y dos caracteres. Entonces, no misterios, no misterios, no misterios, no misterios. Estamos usando UTF-8. O sea, dos caracteres. O sea, dos caracteres. O sea, dos caracteres. Muchísimos. Muchas veces, para escribir una pequeña cosa, reintepes, como matar un sanguro con el piano. Bueno, sí, puede, pero son otras maneras, a veces, más eficiente. Reintepes es una función enorme. Son muchas más cosas que vimos. Pero son los básicos. Cuando regresamos a la semana próxima, vamos a investigar. Cuatro. 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 Por cierto, ahora tenemos máquina de café aquí en El Cabal. Por si quieren tomar café. Perdón. Un día de estos. Mirenle. Tenemos una buena máquina ahora. Gracias. Gracias.